Segunda caída ¡Vuelo! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Venden los bubulubus! ¡Celuleles y carteros, banda! ¡Porten sus celulares, gente! ¡Ven, tu madre! ¡Hasta baja! ¡Párales, párales! ¡Otra! 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 ¡Pulero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Ya sé! ¡Me te cago en los pueblos! ¡No lo vayas a tronar! ¡No! ¡Esa no! ¡Réfery! ¡Ya lo desfiguraron! ¡Así venía de nacimiento, güey! ¡Cuántame loco, Réfery! ¡Mira, ya está! ¡Vale, dale, dale! ¡Muchas, pichas, güey! ¡A la referencia! ¡Táquame! ¡Ya lo va a quitar! ¡Mico, súbata, ya me paro, güey! ¡Muchas, pichas, pichas! ¡Muchas, pichas! ¡Muchas, pichas, pichas, pichas! ¡Duro, Ruedos! ¡Duro! 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 ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahorita yo me lo chingo! ¡Duro! 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 ¡Duro con ese puto! ¡Réfery, no juega! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo, caballero! ¡Que pega como niña dice! ¡Dice que su vieja le pega más duro! ¡Gracias, pichas, pichas! ¡Han days, weigh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Gracias! ¡Mátenos los de los carréis, weigh! ¡Vamos con su base! ¡Quítenle la máscara! ¡Otra! 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 ¡Échale un bolillo! ¡Échale cal! ¡Chígate unos carnitos! ¡Mejor cemento para que sea un tope! ¡Échalo en medio del puente para que dure! ¡Al pilar del puente! ¡Ah! ¡Espérate querido! ¡Puente! 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 ¡Cuéntale güey! ¡Qué esperas! ¡Es que está caliente! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Vendido! ¡Falta otro! ¡Gracias! ¡Falta otra! ¡Ja, ja! ¡Cuéntale, papi! ¡Uno! ¡Alto! ¡Ja, ja, ja! ¡En el de tres! ¡Bravo! ¡Sí, sí! ¡Rudos! 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 Coris de la segunda caída Caballero Blanco y Loki